Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nosotros estamos super excedidos. Gracias. Casualmente, productores europeos han pedido la inconstitucionalidad y la norma por considerar excesiva a 1.500 metros. Eso es lo que debería aclarar cuando el artículo viene aquí. Gracias. Yo también estaba aquí en el artículo número 7. Gracias. 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 Gracias.